Como están dentro del espectáculo, les platico de Yalitza Aparicio, que ella hizo una película para defender a la clase trabajadora, pues ya más lejos no puede estar. Ahora entre guaruras, no quiere dar entrevistas, las reuniones, el meet and greet lo venden 30 mil pesos para fotos y convivir con ella. Entonces, luchó por su clase trabajadora y ella en las nubes. Y también un sentido pésame para Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman por la partida de su bebé, pero ella es un angelito que los cuida en el cielo. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan. Como están dentro del espectáculo, les platico de Yalitza Aparicio, que ella hizo una película para defender a la clase trabajadora, pues ya más lejos no puede estar. Ahora entre guaruras, no quiere dar entrevistas, las reuniones, el meet and greet lo venden 30 mil pesos para fotos y convivir con ella. Ella entonces luchó por su clase trabajadora y ella en las nubes. Y también un sentido pésame para Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman por la partida de su bebé, pero ella es un angelito que los cuida en el cielo. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.